La elección de mi ley, sí, reitero, me sorprendió, por un momento me dejó aturdido, por un momento esto que te sacan hasta a veces la alegría, porque vos sabés que lo que se votó es nefasto y uno piensa en ese momento, con todo lo que dijo, con todas las privatizaciones, la guita de las jubilaciones, que si vos querés vacaciones te las vas a tener que pagar, que no vas a tener derecho a que te indemnicen, lo que va a ser el tema de salud, el tema de trabajo, sí, realmente me ha sorprendido, me ha sorprendido, pero para mal, ¿no? Y entonces nosotros que estamos en las calles sabemos que vamos a tener que duplicar, triplicar, porque es la única manera de que realmente nos respeten, porque si no, vienen a arrasar con todo, ¿no? O sea que si querés remedio, ya de por sí la guita no te alcanza, ¿no? Entonces con esta y cuando suman la guita nos alcanza mucho menos, pero tenemos que batallarlo, eso sin ninguna duda y una vez por todas, alguna vez que hablamos tanto de que todas las luchas son una sola y a veces tan difícil, pero considero que esta vez, esta vez sí, tenemos que estar todos juntos, salir todos a la calle para que no nos sigan apropiando cosas, ¿no? Y no quiero pensar, o sí pienso, con respecto a las futuras represiones que se vienen. Y yo, a ver, sin hacer futurología, pero es imposible pensar que no va a haber represión. A veces creo que el progresismo en el daño que ha causado, yo sostengo la teoría que siempre discutía con un gran pensador de Neuquén que falleció hace un año en Ano Balbo cuando hablábamos de un docente, ¿no? Y hablábamos del tema del ascenso del fascismo en Europa y había como una ley histórica, ¿no? Era, mirá, la traición de la socialdemocracia es la que posibilita el ascenso del fascismo. Pasó en Alemania en la década del 30, pasó en Italia, pasó... Y era un fenómeno que, ¿no? O como tragedia o como farsa, pero se podía repetir. Y hoy lo ves, digamos, traicionan su base electoral, mienten en todas las promesas, trasladan más guita de los sectores populares a los sectores financieros, la Argentina produce más guita que antes y se la queda cada vez menos gente. Es indudable que la salida se vio por derecha, digamos, ¿no? Ahora sí sé que mucha gente ya se va a ver arrepentido o estará arrepintiéndose, que no lo va a transmitir en los primeros 90 días, pero va a estar ahí. Pero si nos salimos fuera de la discusión de... porque uno la verdad que también se calienta, ¿no? En el día a día, ¿cómo podés ser tan boludo de creerle que no va a ser lo que va a ser? Pero es imposible pensar que no va a haber represión. No sé qué piensan, que la gente... que mañana te dicen, che, no vengas más a laburar y vos te vas a tu casa y te pones, no sé, a tirar piedra en el río. No sé qué piensan. Estaba escuchando a dirigentes de ATE, ya la reducción de los ministerios, estamos hablando de más de cientos de despidos. O sea, sin tocar escalas salariales, nada, ¿no? Es aterrador. Bueno, ya que un ministerio cierre, ya estamos hablando de miles de personas que no van a ir más a laburar. Y otra vez a tragedia las listas negras, ¿no? La desesperación de quedarse sin laburo a fin de año. Yo recuerdo haberla vivido un par de veces y yo no sé qué es peor que eso, ¿no? Porque viste que uno se despersonaliza tanto, dice, no, me mato, ¿qué hago? ¿Cómo llego a las fiestas sin laburo? Sino toda esa psicosis que yo sí noto que está afectando un montón y me parece que eso sí puede ralentizar las respuestas, ¿no? Que vos decís, esperemos que no tarde mucho, pero no sé cuándo saldrá la primera marcha, los primeros encuentros. Eso sí te lo tiro como reflexión, ¿no? Sí. Yo pienso de que si dijo todo lo que dijo brutalmente, ¿no? Yo creo que lo dijo sin filtro lo que iba a ser. Pero también pienso qué cosas nos dijo y qué va a ser, ¿no? Que creo que eso es peor todavía de lo que dice. Pero nosotros tenemos que... Siempre el panorama, ¿no? Siempre el panorama es tan feo lo que se viene. Porque tampoco tenemos que... También pensamos, ¿qué pasa si ganaba masa? O sea, quizás hubiese sido atenuado en algunas partes, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber una reacción instantánea, porque vos cuando no tenés un plato de comida para llevarle a tus hijos, o no tenés para cumplir el remedio a tus viejos, o no tenés capacidad para movilizarte, y no tenés manera, porque vos, yo supongo que... Y también a través de todo esto se cae en otras cosas, ¿no? Esto de no poder tener el orgullo, ¿no? De tener un laburo digno, de llevar las cosas a tu casa, pero también hay que pensar en la salud mental, en todo esto, ¿no? Claro. La salud mental juega muchísimo. La angustia, ¿no? Claro, la angustia. Y hay que ver también cómo la gente lo toma y en qué cae, ¿no? Porque no únicamente está esto de no tener el orgullo, sino que también esto... La depresión te lleva a cosas que quizás vos hace tres meses atrás no las has pensado. Considero que va a ser mucho daño, mucho daño físico, mucho daño psicológico, y sí, tiene que haber un acto reflejo de salir rápido a las calles, ¿no? Y también pienso que va a haber represión, y también pienso y digo, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a poner los muertos nosotros? ¿Cuándo va a ser alguna vez que los muertos estén del otro lado? Quizás ahí podríamos cambiar un poquito la historia. Entonces, yo que vengo de una pérdida inmensa como es la de un hijo, yo no quiero ver más muertos, pero evidentemente el camino está allanado para que allí sea, ¿no? Claro. Para que allí sea. Pero yo creo que durante muchísimos, muchísimos gobiernos nos han querido sacar a la calle, de cualquier manera, y nunca nos sacaron y tampoco nos van a sacar. Entonces, no hay que caer en esto del miedo, ¿no? Sí, hay que tener miedo un poco, hay que ser un poco ese, a veces no tan sanguíneo y tratar de cuidarnos, preservarnos en ciertas situaciones. Entonces, esto es poner el pensamiento, poner el cuerpo, pero no quedarte en tu casa. Si te quedas en tu casa, estás avalando lo que estás haciendo. Y que como siempre, las luchas siempre nosotros las hemos conseguido en las calles. Cuando nosotros hemos podido torcer el brazo a la justicia es porque estuvimos en las calles. Porque si no, ya vemos, el caso más claro y cercano es el de Rafita, ¿no? La justicia hace y legitima estas clases de matanzas. Entonces van a seguir matando, nos van a seguir matando y nosotros tenemos que estar ahí al frente como para decir hasta acá llegaron, ¿no? Por eso vuelvo a reiterar, si un muerto del otro lado, yo creo que aplacaría un poco las cosas, ¿no? O se quieren un poquito más en hacer ciertas cosas. Por eso nos han avasallado, ni nos van a quitar, nos van a quitar conquistas que hemos hecho o que se han conseguido con muchos compañeros y muchas compañeras que también han dado su sangre para que esto suceda. Y estas conquistas están dispuestos a sacarlas, ¿no? Por eso digo, el acto reflejo, el primer acto reflejo es salir con las calles. Lástima también que en esto hay una importancia, una importancia de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos muy callados, los sindicatos nada, los sindicalistas, que son sindicalistas y terminan siendo empresarios. Entonces, me parece que también es hora de que los sindicatos se pongan lo que tengan que poner y realmente salir, salir a batallar y a comprar. Y si no, bueno, hay que señalarlos, hay que señalarlos. Y dijo, ¿hasta cuándo se van a robar? ¿Hasta cuándo van a robar? ¿Hasta cuándo van a ser este... No manipulados, ¿hasta cuándo van a ser mercenarios? ¿Cuándo van a estar del lado del laburante que te puso ahí para que no defiendan?